Hola que tal, bienvenidos a DR Piña, historias de propiedad intelectual, mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en propiedad intelectual, hoy tenemos un tema que estoy seguro que les va a gustar bastante, este video va a ser muy especial, como todos los videos que les entrego a ustedes, vamos a hablar de una bebida muy tradicional de todos nosotros los colombianos, acá la llamamos agua panela o también se le conoce como agua de panela, también es conocida en Venezuela como papelón, aquí se usa más como refresco ¿no? como con limón y toda esta cuestión, esto fue una sugerencia que me hicieron en Facebook, en mi programa del buzón del suscriptor que hago y lo voy a hacer también, les voy a comentar cuál fue la persona que me sugirió este tema, que me contactó por Facebook, eso es como para que también vean esos programas, pero muchas gracias a ella, estudiante derecho, entonces si, como para no quitar tanto tiempo mis programas, yo hablo de los que me recomiendan los programas, de los que me consultan en el buzón del suscriptor, que ustedes saben que es un programa especial y que pues en ese programa yo los etiqueto o los nombro, entonces bueno sin más preámbulo, vamos a hablar de esta bebida y por qué vamos a hablar de la agua de panela, resulta que Posto, según vi en la red de esta semana y ya lo he visto también en los supermercados y hasta lo probé, sacó una agua de panela o agua panela con limón y gas, es algo muy novedoso, yo la probé y realmente está gasificada levemente, es muy sabrosa, no le estoy haciendo propaganda a Posto ni me ha faltado ni a colombiana, pero si, tiene un sabor bastante agradable, lo mejor es que en la etiqueta dice que es para apoyar a los paneleros, esperamos que sea así realmente y se esté apoyando este tipo de industria, como ustedes pudieron ver en un video anterior mío de hace ya como un mes, un mes y medio, no me acuerdo bien, yo comenté sobre una panela líquida que quería patentar y que en cierta manera podía afectar los intereses del gremio panelero, esto es distinto, también hay un poco convencional, ahora dejaron que Ardila Dulule y su grupo que también tiene ingenios azucareros, saque un agua panela, pues déjenme decirle que Fede Panela que donde están asociados los está apoyando, entonces para que se den cuenta que las grandes industrias también quieren ayudar a los pequeños paneleros y como los apoya, obviamente lo están haciendo desde el panel en polvo, pero le están comprando el producto a los paneleros que están asociados y esto es muy bueno, yo me puse a mirar hace unos días unos videos sobre trapiches en Ocaña, otros como en, creo que en Manizales, en el eje cafetero, no me acuerdo bien en qué parte, y el proceso de hacer la panela es bastante dispendioso, eso tiene que hacer turnos y todo, porque el trapiche tiene que estar constantemente caliente, entonces eso no puede pararla, y requiere varias personas que estén pendientes de la producción, antiguamente utilizaban una mula o un caballo para que hiciera el proceso, hoy en día pues ya tienen notores, ya están más tecnificados y se ahorran muchas horas de trabajo y hacen más producción en menos tiempo, pues no tienen que abusar de los animalitos, esto es algo muy importante, ahora hablando ya la bebida de la agua panela, o como le dicen en Venezuela, nuestro vecino país, papelón, es una bebida elaborada a base de panela, es un refresco prácticamente, aunque también se toma caliente, inclusive cuando se hace con otro tipo de frutas o se le coloca canela y algo de licor, pues se forma el famosísimo canelazo, que es muy conocido en el centro y en el sur de nuestro país, y se toma mucho en Bogotá con estas temperaturas que hay, ustedes van a la Plaza de Bolivar y allá les ofrecen su canelazo, pero frío, así también se toma bastante, sobre todo las personas que hacen actividades agrícolas que requieren un esfuerzo, pues se toma su agua de panelita, pero no es la primera vez que intentan comercializar o que van a comercializar una bebida elaborada con panela y limón, ya se les había adelantado Alpina, pero parece que no les fue muy bien, en la época en que Alpina sacó la avena Alpina, que eso fue hace unos 22 años, en el año de 1998, yo sí me había dado cuenta que habían sacado un refresco con panela y limón, pero no les resultó, para los que no conocen, no son de Colombia, Alpina es tal vez, digo tal vez porque hay otras que también son muy famosas, la industria de productos lácteos o lecheros más grande de Colombia, pues yo creo que está un poquito a la par con Alquería y Colanta, pero Alpina es monstruoso, es grande, y Alpina ha tenido muchos líos con cuestiones relacionadas con denominaciones de origen, problemas marcarios, pero pues eso es harina y otro costal, pero si quieren que les hable de los líos de Alpina, me pueden escribir aquí, en la cajita de comentarios. Bueno, pero sigamos, con esto no me quiero desviar mucho del tema, los que no son de Colombia, saben que los productos postobón son muy apetecidos, sobre todo la gaseosa colombiana, cuyo eslogan es colombiana la nuestra, este producto se llama la nuestra, yo mire el registro, ya lo registraron, la categoría de bebidas, está como bebida anual alcohólica, creo que es la categoría 32, de la clasificación de Nisa, está registrado entre la SIC, ahí hay una oficina de marcas, la SIC es la superintendencia de industria y comercio de Colombia, para los que son de fuera de nuestro país, allá ya la registraron, está en examen de fondo, o sea ya para que la prueben, y le dejaron muy abierto, como decirlo así, la descripción, dice que son bebidas carbonatadas, no alcohólicas, de distintos productos, de Ikea, avena, obviamente no sé si dice que de panela, de estratos de fruta, o sea, es muy amplia, o sea que deben venir otras bebidas que también se llamen la nuestra, y pues como les digo, está registrado como marca, hay personas que confunden las marcas con las patentes, las patentes se refiere a los inventos, las cosas que nos sirven, que son útiles para desarrollar algún tipo de función, entonces esta noticia habla de algo muy distinto, con lo que se dijo de la patente de la panela, es totalmente aparte, intentar es apoyar este tipo de industria, que es una industria agrícola, o sea, que no debe altísimo dinero, y que beneficia a personas de escasos recursos, que en el campo hacen esta ardua labor, porque esto es cansado, esto es complicado, trabajar con panela es complicado, entonces, esto es lo que les quería comentar, en otras partes del mundo, por ejemplo en México, hacen el famosísimo café de hoya, que si no estoy mal es del sur de este hermoso país, que no conozco, pero quiero conocer, que es a base de piloncillo, el piloncillo es la panela, para los que no conozcan, tengo entendido que en México hay un queso panela, entonces por eso la panela no se llama panela, sino piloncillo, me imagino que es por eso, la panela es un producto muy importante, la agua panela, quita la cosa exagerada, y pues todo está comercializando este producto, esperemos que les vaya bien con este producto, si tienen dudas o inquietudes, sobre todo esta cuestión de la panela, podríamos hablarlo en algún momento, la panela no tiene denominación de origen, en Colombia hay 27 denominaciones de origen protegidas, pronto les daré sorpresas sobre las denominaciones de origen, y ya saben, suscríbanse a mi canal, no se van a arrepentir, denle like, también háganle click a la campanita de notificaciones, para que puedan estar atentos de todo mi contenido, ya saben, me consiguen en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram, nos vemos en otra ocasión, chao chao, bye bye. ¡Gracias! 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 Gracias.